Echarte de menos Es extraño echarte de menos Preferir tu imagen a mi vacío Saber que lloro por mí Aunque lo haga pensando en tu boca En tu olor En tus abrazos que esta mañana y anoche me faltaron Es extraño echarte tanto de menos Y darme cuenta de todo lo que escondía detrás de tus ojos Y saber que porque tú tenías tu propio vacío Necesitaste también escondernos Y tanta teoría se nos fue colando por nuestros abismos Por nuestras sombras No basto con decir algunas cosas sobre el mundo Porque no supimos encontrar todos los dolores que nos habitaban Pero estamos aprendiendo Es cierto que ahora sobre la nada Y duele Supongo que antes también dolía Pero yo hacía como si nada Y aprendí a refugiarme en tus hombros y entre tus dedos Ahora ando mirando más heridas de frente Parecen más grandes porque son mías Y algunos días crecen y no inundan todo Mirarte a ti era más fácil Y por eso en algún momento nuestras manos hicieron un nudo Ahora es extraño echarte de menos Aunque mi tristeza tenga el color del sol Cuando se levanta Y por eso en algún momento nuestras manos hicieron un nudo Y por eso en algún momento nuestras manos hicieron un nudo